Enhorabuena La parte de abajo a veces queda un poquito más ancha que la parte de arriba Y se estira, quizá pierde un poco su color Pero aún así nos gusta y la queremos reutilizar O a veces no sabemos qué ponernos y queremos cambiar un look Tenemos esa camiseta y la cambiamos y la transformamos Y ya tenemos otro look completamente diferente ¿Con qué empezamos entonces? Lo que vamos a hacer es una camiseta completamente común Sin ningún corte diferente ni raro La básica La camiseta básica Vamos a empezar a cortarla por los bordes Es muy fácil Directamente en la parte de la costura Vamos a ir cortándola Verá, de ambos lados Sí, ambos lados la vamos a cortar Lo que podemos hacer luego de cortarla Si es que queremos darle quizá un acabado más profesional Es costurarla, podemos pasarle quizá un poco de calor o pegamento Bueno, mira Ya cortamos un lado El otro lado tiene que ser exactamente igual si podemos enfocar Tenemos los dos lados de la camiseta Completamente cortados por el lado de la costura Ahora lo que vamos a hacer es en la parte de la espalda Vamos a cortar de una costura a la otra Para formar la parte de atrás de nuestro top Esto ya depende de nosotros La parte... Bueno, a mí me gustan por ejemplo los tops bien bien cortitos Quizá a algunas personas les gusten más largos Y eso depende de nuestro gusto Cómo querramos usarlo Quizá tenemos alguna falda que tenga ciertos cortes Y necesitamos un top a la medida O a veces los short jeans, ¿no? Que son una cintura Y este tipo de soleditas que lo usas para pool parties Para eventos por la tarde Cuando hace mucho calor Quizá debajo de nuestro bikini O debajo del bikini, exacto Vamos a terminar de cortar Esta línea Hasta llegar al otro lado de la costura Bien, ahí está yendo ¡Qué buena! ¡Qué buen trabajo que tenés con esto! A mí lo que me gusta de esto Es que luego lo vamos a poder hacer a nuestra medida y a nuestro gusto Y vamos a poder reciclar una polera completamente diferente Bueno, ahí ya la tenemos ¡Bien! ¡Qué buena medida! ¡Me encanta! Mira, de extremo a extremo ¡Quedó perfecto! Bueno, aquí les muestro Ya la espalda ya está cortada completamente Y tenemos los bordes cortados ¿Qué vamos a hacer en la parte de adelante? Vamos a cortar nuestra camiseta por la mitad ¿En la mitad? Completamente en la mitad Bien Te ayudo también por este lado Perfecto Esto va a ser mucho más fácil ya que no estamos haciendo el corte transversal Si no lo vamos a hacer completamente vertical Cortamos la costura que es lo más difícil Bien, vamos a intentar con esta A ver, probar con esta Te lo voy a dejar cortar a vos A ver, Ale Por favor Yo quiero hacer el intento porque Alessandra va a crecer y hay que ser creativos, ¿no? Con los hijos Para darles novedades Para que ellos sepan cómo pueden variar en cuanto a la vestimenta Y la cortas completamente Vamos a ver si tengo el mismo pulso que yo A ver Todo, ¿no? Sí Listo Y bueno, nos va a quedar así Parece un chalequito Hasta podríamos utilizarlo Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir con nuestra modelo y te voy a mostrar cómo queda A ver Nos vamos a llevar nuestra tijera Acompáñenos, por favor Bienvenida a nuestro modelo Ella va a estar con nosotros para mostrarnos cómo podemos utilizar el crop top Te lo muestro Es muy fácil La ponemos como un chaleco Y luego Lo vamos a cruzar Ambos extremos Y lo vamos a atar Por atrás Bien Si es que quisiéramos cambiar el escote Podemos costurarlo Podemos meterlo dentro de nuestras ballenas Ahora Te voy a mostrar que quizá No quieras un escote tan profundo Vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a cortar la parte de atrás Como ya lo hicimos Los costados Bien Y la parte de enfrente Como tiene un lindo detalle Que son los botoncitos Lo vamos a dejar Entonces simplemente vamos a cortarlo hasta aquí A ver Ya me he vuelto una cortadora profesional Me decís si te pincho, ¿ya? No la cortes No la cortes Ahí está bien Ahí está perfecto Bien Ok Mira, podemos hacer dos opciones Podemos o atarla El típico nudito Que siempre está Y ya nos va a salvar Y ya tenemos un crop top Bien Esta puede ser una opción Quizá más casual O Podemos tener otra opción Que lo podemos cruzar Muy bien Y tenemos otro estilo completamente diferente Excelente Entonces esa idea Para que vos puedas convertir Y transformar tu camiseta En crop top Y obviamente salir siempre del paso Y quedar perfecta A la moda Lucía Muchísimas gracias Un excelente tip Para todas las chicas Gracias a vos Alexi Bueno Con una tijera Y una camiseta Podemos reciclar Y dar otro look Espero que lo usen Y nos vemos el próximo martes Enhorabuena